En atención a las políticas públicas del gobernador David Monreal Ávila, en las que el bienestar de la población es primordial, personal de la Secretaría de Salud que labora en el Hospital General Fresnillo, realizó la procuración de órganos con fines de trasplante en un paciente que falleció la madrugada del pasado miércoles. Pues se trata de un masculino de 58 años de edad que fue ingresado al nosocomio a consecuencia de un sangrado del tubo digestivo y otras complicaciones, que lamentablemente perdió la vida, y cumpliendo con todos los protocolos necesarios, personal del área especializada tuvo una entrevista con los familiares del fallecido, quienes de inmediato accedieron a la donación de órganos. Aunque en un principio se pensó en una donación también de córneas, dichos órganos fueron analizados y se determinaron como no aptos para trasplante, por lo que solo se extrajo tejido músculo esquelético, el cual fue embalado de inmediato para su correcta transportación. Cabe mencionar que la Secretaría de Salud de Zacatecas acompaña a los familiares de los donadores de órganos con atención y apoyo emocional, así como el acompañamiento en su duelo y se finaliza con un protocolo de agradecimiento. Gracias por ver el video.